¡Ey! Pastorería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Barça Y vamos a continuar, estamos en el mes de noviembre Hoy puede ser que lleguemos al mercado de invierno o al menos que nos acerquemos bastante Y bueno, pues venimos de un episodio anterior donde perdimos ese clásico contra el Madrid Ese clásico por 2-1 con 2 goles del Madrid en, no sé si fueron 8 minutos de partido En fin, una debacle, una debacle en esos 8 minutos, ¿no? Después remontamos un poco, igualamos el partido Madrid realmente no llegó más, pero no pudimos remontar esos 2 goles Así que conseguimos marcar uno, pero no fue suficiente Hoy tenemos un episodio con la Champions contra Copenhague Tendremos también la última jornada contra Tottenham, que seguramente sea el partido que veamos en modo entrenador Y nos quedaremos más o menos por aquí, entre la final de Mundial de Clubes y estos últimos partidos de Liga No sé dónde acabaremos, ya lo iremos viendo a medida de que avance este episodio Claro, la cosa es... ¿Vemos a modo entrenador el partido de Tottenham o jugamos la final de Mundial de Clubes? Tampoco sé si vamos a llegar a la final de Mundial de Clubes, entonces... Vamos a ir empezando y según vayamos de tiempo, pues decidiremos una cosa u otra Vamos a comenzar contra Copenhague en casa Eh... a ver... Utiti se cae Yo lo cancelo también, vamos a poner Héctor Bellerín Y... si Messi y Dembélé también fuera Vamos a poner a Busquets de capitán Con Sancho por derecha Y Mane por izquierda en principio, ¿no? ¿Cómo está Sar? ¿Imagra Sar? Mira, pues Imagra Sar en vez de Mane, que está... Que está un poco cansado Eh... yo dejaría esto así O pondría a Artur, si acaso Vale, pues... Así nos quedamos 97 de espíritu en casa contra Copenhague Vamos a por ello, ¿vale? Es el primer partido del episodio Y luego vamos a ganar por 4 goles a 0 El Tottenham gana 1-4 Al Porto Y nos jugaremos el primer puesto en esa última jornada Nos vale un empate Nos vale un empate Creo Bueno, pues... Es que el resultado de la ida... De la primera vuelta fue 1-1 Si no me equivoco O un 0-0 Fue un 0-0, ¿no? Fue un 0-0 Bueno, pues igual el empate Si es con goles Creo que no nos vale Si no recuerdo mal Fue un 0-0 en casa Un 0-0 nos vale para ser primeros Y un 1-1 diría que también Porque jugamos fuera Así que sí Nos vale cualquier empate Sí Sí, en principio Nos vale cualquier empate Para ser primeros de grupo No nos vale evidentemente perder Y evidentemente pues ganar Pues también nos valdría Vale, jugamos ahora contra el Sevilla Tenemos que ganar Hemos ganado todos los partidos de Liga Menos el que tuvimos en el episodio anterior contra el Madrid De hecho Es el primer partido de Liga que no ganamos Es que es bastante curioso Que llevamos 16 episodios con este No, 18 Es el episodio de 18 Sí Este es el episodio de 18 Y en el 17 Perdimos nuestro primer partido de Liga Y no solo perdimos nuestro primer partido de Liga Fue el primer partido de Liga Que no ganamos Veníamos de ganar todos los partidos de la Liga anterior Y todos los que llevábamos de esta Así que muy curioso Muy curioso Ese partido contra el Real Madrid Y ahora pues nos toca seguir ganando Nos toca seguir ganando Para seguir acercándonos al Madrid Que ahora mismo está por encima Un Madrid Que en la pasada temporada estuvo bastante peor que esta En la que ha ganado todo Empezó ganando los partidos por la mínima Y sigue ganando Sigue ganando 1-3 ahora en Valencia Nosotros 2-0 al Sevilla Seguimos ahí en la lucha Bueno En Madrid lleva 13 de 13 En algún momento perderá En algún momento Pues perderá puntos No voy a decir perderá partido Porque Con la racha que lleva No sé si eso va a ocurrir Pero puntos debe perder en algún momento Cristiano Balón de Oro Bueno Bueno Vale Recordamos que Venimos a ganar el triple D Informe del mes de noviembre 11 del mes con Messi Robertson y Milinkovic-Savic Informe mensual Jugadores que suben de media Todivo Y de los importantes Todivo El resto son del filial Y jugadores que han bajado Que han bajado Mats Hummels Busquets Y Luis Suárez Tenemos por ahí el calendario de diciembre Los ingresos del mes de noviembre Ingresos que nos sitúan ya en 124 millones 1.100.000 de presupuesto salarial Es un presupuesto bastante alto Y quería ver el tema del Balón de Oro A ver si puedo ver los otros candidatos Messi segundo A 300 votos A ver A ver Venimos a hacer un triplete Que le den el Balón de Oro a Cristiano Permítame que Que yo dude de este Balón de Oro No Una Juventus que además El ranking de clubes está en cuarta posición No es que haya No es que esté segunda Ni mucho menos No, no Está en cuarta posición Bueno, bueno Nada Pues Para donde Para Cristiano Bueno Pues eso Sin más Sin más, tío Tilo Kerer Que va a entrar por Samuel Untiti Yo a Cancelo también va a ir fuera Bueno Pero Bellerín tampoco es que esté para jugar Vamos a poner a Barzagli Con Kerer de lateral No Barzagli Evidentemente Firpo Lo vamos a meter De lateral izquierdo De Sí, Mania va a entrar arriba Va a entrar a Tresilva también Que descanse Suárez Que no está en su mejor momento Artur aquí por De Jong ¿Podría poner a Leñá? No, no voy a poner a Leñá Voy a poner a Artur Ismael Azar Bueno Sin más No, no voy a poner a Ismael Azar Vamos a dejar a Leo Messi Y nada Partido contra el Valladolid Es en casa No, no es en casa Es fuera En casa es el siguiente del Alavés Y vamos a ver Dos, cuatro Venimos al Valladolid Vale Bien Otra victoria más Y el Madrid El Madrid El Madrid ha ganado 4-2 al Celta de Vigo Por lo que sigue primero Con 14 de 14 Un Madrid intratable Un Madrid Que me está molestando ya un poco ¿Por qué no decirlo? Me está molestando el Madrid Porque está ganando demasiado Creo yo Bueno Aquí hablan ya de resta de victorias otra vez Sí Realmente hemos ganado todos Medios el del Madrid De Jong Manchester United Uy Vamos a echarle un ojo A esto ahora Desarrollo de Ricky Vos Que Bueno pues Se ha evolucionado enormemente En su juego Está cedido en Valencia Vamos a mirarlo ahora A ver cuánto ha subido Mané el Rey O Rey Mané O Rey Mané Pues o Rey Mané Y cambio el rol De Minkovic Savits Que ahora es Armador de juego Vamos a echar un ojo A la oferta por De Jong Porque De Jong Tiene 100 millones de valor de mercado Esto es así Yo no me lo estoy inventando Tiene 100 millones de valor de mercado De Jong Frenkie de Jong Vale Ofrece con 87 Tiene 109 de valor de mercado 97 de cláusula ¿Tiene intención de vender a este jugador? Esa es la pregunta Tiene 23 años La progresión la estamos viendo aquí No parece que vaya a subir más Pero es que Tampoco es que haya Centro Rampis tan mejores O bueno Sí Hay algunos Hay algunos Pero bastante más caros Y Y bastante más mayores Ya sabéis que aquí A los 28 años Empiezan ya a bajar de media Vamos a poner Medio centro Y media punta Y vamos a poner Por valoración general Minkovic 87 Vale Jugadores que sean mejores Que Frenkie de Jong Aquí nos van a soparar de 0 Muchas leyendas ahora Voy a bajar el El filtro de edad Lo voy a poner en 30 29 Vale Nos quedamos con 35 jugadores Estos 35 jugadores La mitad no son centrocampistas Eso tenedlo claro Entonces Vamos a echar un ojo A ver que hay Este es Bueno esta ciudad Que ha habido de Bruin Claro que ha habido de Bruin Problema 29 años 29 años Quiere decir Ya lo vemos aquí Ha bajado ya de media Ya ha bajado de media Y no va No va a mantenerse en 89 Mucho tiempo Va a empezar a bajar Dentro de poco Es lo mismo que le puede pasar A Christian Eriksen Que tiene también 87 Y le puede pasar a Kanté Bueno Eriksen 28 años Kanté también 29 Pogba 27 Pero vemos que tampoco Va a subir más Y solo tiene un punto Más de media Que De Jong Milikovic Mira Vemos aquí que este Sí que puede tener una buena progresión Y al menos puede llegar a 88 Todavía joven Tiene 25 Saúl también tiene 26 Tiago Bueno hay algunos jugadores Con un punto más de media Que De Jong Merece la pena Merece la pena Claro es que estamos hablando De vender a De Jong Por 90 y pico Que es la cláusula Por mucho que tenga 109 de valor Si la cláusula es 90 y pico No lo puedo vender por más Estamos hablando De vender a De Jong Por 90 y pico Y de que si quiero fichar A De Bruy Me va a costar 300 millones Porque a Biel City No me lo va a vender O si quiero fichar A Pogba Me va a costar 280 O Saúl 186 O Tiago 130 Entonces yo creo que no sale rentable Creo que en este momento Al menos no sale rentable Para nada De vender a Frenkie De Jong Que además tiene 23 años Es un jugador joven Es un jugador joven No parece que vaya a subir más Eso es verdad Pero No sé Vamos a mantenerlo Al menos en este momento Vamos a continuar Tenemos partido contra el Deportivo A la vez En casa este sí Y nada Pues vamos a cargar el 11 Y a ver que estamos Hombre Tercegui ya Necesita un descanso Que juegue Pablenka En defensa Quitaría a Gerard Piqué Pero es que estamos haciendo Bastantes rotaciones Querer estar algo cansado También Barzagli Mira pues que juegue Max Schumann Vale Me parece correcto En el medio Pues mira que juega Leña Que juega Leña Que no estaba jugando mucho Messi Pues Pues Messi se puede caer Se puede caer Que juegue Sadio Mane Y Poco más Ya dejaría 11 así Creo que es un buen 11 Para enfrentarnos al Deportivo A la vez 95 de espíritu de equipo Vamos a saltar Hemos hecho algunas rotaciones Viene después de esto El Tottenham Así que mucho Ojo 2 a 0 Venamos a la vez Y el Madrid Lo importante Empata contra el Atlético de Madrid Y se deja puntos Y sigue primero Pero ya no con pleno de victorias Y ya solo a un punto de distancia Con otro empate más Podríamos superar Al Real Madrid En la clasificación Bien 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 tío Esto era necesario Ha tenido que llegar al Atlético de Madrid Para que el Madrid se deje puntos Un Atlético que por cierto No está bien No está bien porque está sexto Partido contra el Tottenham Vale Y nos jugamos realmente bastante Nos jugamos en primeros o segundos Que puede parecer una tontería Venimos a ganar la Champions Somos uno de los mejores equipos Pero hombre No es lo mismo enfrentarse A un Slavia de Praga Que a un Liverpool En octavos Por ejemplo Bueno para eso El Slavia de Praga Tiene que pasar Pero me entendéis Que los segundos Suelen tener menos nivel Que los primeros Vale pero claro Tenemos esto aquí Y Tres partidos después Siempre que eliminemos Al Al-Sat Tenemos la final De Mundial de Clubes Vamos a hacer una cosa Y es Saltar el partido Vamos a saltar el partido Con la intención de jugar La final del Mundial de Clubes No hay más Creo que es No creo que es nada Es que siempre jugamos La final Y si juego la final No voy a hacer dos partidos En un episodio Porque no Ya eso está Más que hablado Entonces Vamos a hacer Vamos a hacer eso Vamos a hacer eso Vamos a Saltar este partido Y vamos a jugar La final del Mundial de Clubes Sin más Ahora es cuando El Al-Sat Me elimina Y se lía No De Al-Sat No me va a eliminar A ver Estaba aquí haciendo cambios Creo que no voy a tocar nada No porque aunque Firpo esté verde Y Robertson en amarillo Robertson es mejor jugador Y es un partido gordo Es un partido gordo Solo he quitado Busquets Porque andaba algo cansado El resto vamos a dejarlo cuando está Entonces Bueno lo veis por ahí Equipazo Con un portero además de estos De las leyendas En Don Belén jugando De la tenad derecha 83 y media No lo he visto yo solo nunca Y sin más Vamos a saltar el partido Vamos a poner el Todo dejado en el New White Hart Lane Y perdemos 3 a 1 Se nos dan más los partidos fuera Se nos dan más la fase de grupos En general El City el año pasado También nos ganó 3 a 0 En el Etihad Después al City lo eliminamos No sé si fue en semifinales Pero es curioso Es curioso Que en la fase de grupos Pues no se nota bien El City nos metió 3 La temporada pasada Acabamos ganando la Champions Y eliminando al City En semifinales Y el Tottenham ahora Nos mete 3 Si se cumple el mismo guión Eliminando al Tottenham en semifinales Y volviendo a ganar la Champions Pues yo lo firmo Pero hombre De primeras Es para preocuparse Habíamos encajado un gol En 5 partidos Un gol habíamos encajado En 5 partidos Y hemos acabado Con 4 en 6 Con estos 3 Que nos ha metido El Tottenham Bueno No puedo hablar Mucho del partido Porque no lo he visto Pero un 3 a 1 En contra Hombre El partido bueno no ha sido Y ya llevamos Dos derrotas Duras En esta primera parte De la temporada La del Madrid Y esta Tenemos que aprender De las derrotas Y seguir trabajando Para mejorar Pues sí Pues la verdad es que sí El Arsenal se quiere llevar A Luis Suárez A ver Esto es Esto es Esto es Esto es El puesto en el Comenague Vamos a ver Vamos a ver tío Esto es El puesto en el Comenague Pero vamos a ver Mira Vamos a hacer Como que no hemos visto eso ¿Vale? Vamos a hacer Como que no hemos visto eso El puesto en el Comenague Luis Suárez Luis Suárez Situación de Luis Suárez Yo creo que es algo Que hemos comentado ya bastante Es un jugador Que tiene poco valor Que tiene 90 de media Pero tiene muy poco valor Yo puedo buscar un ganantero Que tenga mínimo 90 de media Y va a haber pocos Y va a haber muy pocos La cosa es ¿Cuánto me cuesta Kilian Mbappé? Pues 560 millones de euros Porque es que Es que Es que lo de las cláusulas Es que lo de las cláusulas Se les ha ido de las manos este año Es que se les ha ido Completamente de las manos Es que Mbappé tiene 560 millones de cláusulas Neymar tiene 565 Y Hazard tiene 468 Es que se nos ha ido de las manos El problema no es que tenga estas cláusulas El problema Es que los equipos no tienen Además Ninguna intención De vender a los jugadores Es que O pagan la cláusula O no fichas al jugador Y la cláusula es De 560 millones de euros Pues ya me dirás Pues ya me dirás Entonces yo no puedo vender A Suárez por 50 Porque es que No hay un sustituto para Suárez No hay sustituto para Luis Suárez ¿Vale? Aquí Si se aumenta este rango Aparecerá quizá Agüero Aparecerá Lewandowski Pero Hablamos de jugadores Que están en la misma situación que Suárez O muy parecida Y el problema Es que Agüero tiene 65 de valor Que es 15 millones más que Suárez Pero Suárez tiene 50 de cláusula Y Agüero tiene 152 Y Agüero tiene 65 de valor Pero tiene 143 de cláusula No puedo vender a Luis Suárez por 50 millones No sé cuándo voy a vender a Suárez Igual lo vendo cuando cueste 20 millones No lo sé Es que yo no puedo venderlo a oro por 50 Es que no puedo Es que no puedo porque no No, no, no Es que no puedo Es que no se puede No se puede Y lo de Mbappé Neymar Y Hazard Incluso es Es demencial Es de locura ¿De qué estamos hablando aquí, tío? Como que 560 millones de cláusulas, tío Y el problema no es que tenga esa cláusula Que, oye, pues la pueden tener En la vida real los jugadores Hay jugadores que tienen esas cláusulas, ¿no? Pero, pero por lo menos Los clubes están dispuestos a negociar O... Bueno, el PSG no, pero... Pero no sé Madrid tenía una cláusula de mil millones a Cristiano Y dijo Cristiano Oye, pues que me quiero ir Y al final de Madrid Pues aceptó negociar, ¿no? Y aceptó 100 millones No sé, es complicado Eso es realmente complicado Bueno, he puesto a querer A Firpo Que juega Mané Yo dejaría Yo dejaría Andrés Silva también Yo dejaría esto así Vamos al partido contra el Getafe En el Coliseum Alfonso Pérez Y a por otra victoria más 0-1 Gana el Madrid también al Depor Seguimos igual Seguimos igual Y al 10 del tercero Eso sí que no lo sabía La distancia que teníamos con el tercero Es de 10 Puntos Un tercero que es el Betis Que no nos va a alcanzar Pero vamos, sea el Betis Al Valencia Al Sevilla Al Atlético de Madrid Que sea No nos va a alcanzar el tercero Ni de coña Es una liga de dos Y está más que demostrado Tenemos partido ahora Contra el SAC La semifinal es el Mundial del Club West Como he dicho antes Jugaré a la final Si llegamos Y nada Pues vamos a preparar La semifinal ¿No? Es el once Para la semifinal Quitaría a Messi ¿De John podía ser capitán? Sí, de John podía ser capitán Vale, voy a quitar a Messi Vamos a poner al Sadio Mané Y voy a quitar también a Sergio Busquets Que estén descansados los dos Para el siguiente partido Por si acaso También voy a quitar a Gerard Piqué Podría poner a Barzalí Pero es que mira Poner a Barzalí realmente Mira Lo voy a poner solo en casos De extrema necesidad Porque no Es que no merece la pena Voy a poner a Arturo Aquí en el medio Incluso a Bellerín Por aquí también Que está Más descansado Que yo lo cancelo Y así nos vamos a quedar En el 97 de espíritu Creo que vamos bastante preparados Como para meterle Siete goles al alzal Sinceramente Vamos a partido 3 a 0 Vale 3 a 0 Y final de Mundial de Clubes Contra el Palmeiras Vale Lo normal ¿No? El campeón de la Libertadores Suele ser el que se enfrenta Al campeón de la Champions Tengo ganas de ver El nuevo Mundial de Clubes Este que se va preparando La FIFA De hecho creo que ya está Creo que ya está aceptado Y Y que para el 2021 Tendríamos ese Primer Mundial de Clubes Y yo creo que puede Que puede molar bastante ¿Qué hace United, tío? No te he rechazado ya antes Y me ofrece lo mismo Vamos a ver Si te he rechazado antes ¿Qué haces ofreciéndole otra vez lo mismo? No lo sé No, no lo sé Vamos a cargar nuestro once Y nos vamos a ir directamente A jugar el partido Contra el Palmeiras Irá partido Y nada Y nada pues Pues veremos qué tal ¿No? Veremos qué tal El Palmeiras Sancho Sancho, Sancho Venga, vamos a jugar con Messi en punta Arturo al medio Pues no Venga, vamos a poner a Leña Venga, Leña Vas a tener ahí Tu minuto de gloria Vamos a poner también a Firpo En el lateral izquierdo Adán en la portería ¿Por qué no Adán en la portería? ¿Por qué no, tío? Si al final esto A ver Es una final Es un título más Pero Pero el nivel del rival Es claramente inferior al nuestro Pues yo dejaría así Sí Me parece correcto 97 de espíritu Con Sancho Con Aleña Con Firpo Y con Adán En la portería Vamos contra el Palmeiras A esta final del Mundial de Clubes Vale, esto es el estadio del Celtic ¿No? Sí Es Celtic Park Barça a Palmeiras Muy raro que el Mundial de Clubes Se juegue en Escocia Bastante raro Normalmente se juega en Asia O en África O algún país así Bastante exótico Que suelta la pasta a la FIFA En fin Juegamos en Escocia En el Celtic Park Me da igual realmente donde se juegue Lo importante es que Hagamos un buen partido Y que nos llevamos este estilo Vamos a por ello Vamos, tío Juega de combinación rápida Y Messi que dentro del área recibe Y marca fácil De verdad Yo no sé qué le pasa al juego De verdad Están Los jugadores están Paradísimos, tío De verdad Están haciendo un partido Completamente lamentable De verdad Pero no es que esté fallando yo Es que los jugadores No están moviéndose bien No están reaccionando bien Les doy los pases Y se quedan parados Yo estoy alucinando Con este partido Uy, qué buena era Era buena Pero el remate de leña Se va alto Se ha quedado la primera parte Vamos, 1-0 al descanso Un partido que como he dicho antes Cuando he marcado el primer gol De verdad Los jugadores están Que yo no sé a qué están jugando Es que yo no sé a qué están jugando Bueno, el Palmeiras no ha llegado Y nosotros hemos tenido alguna llegada Un par de días peligrosas Vamos a ver si conseguimos marcar algún gol Más En la segunda parte Vamos Messi llega a ese balón Pero la saca el portero De verdad, tío Lo de Andrés Silva es increíble Lo de Andrés Silva es increíble, tío Creo que el último gol que metió así Así De primeras fue contra el Madrid ¿No? Ese partido Pero ese partido fue en modo entrenador Es que ahora Ha pasado exactamente lo mismo Balón del Mbélé para Andrés Silva Me ha dado la vuelta Y ha marcado gol Acaba de salir al campo, tío Ha sido salir al campo Y el primero lo han recogido Se ha dado la vuelta Y ha marcado gol Increíble 2-0 Sentenciamos La final Menuda mano del portero Y el rebote Que el defensa No, no Que el defensa El tío me lo ha regalado ¿Quién ha marcado? Andrés Silva Andrés Silva de nuevo Este tío Lo hemos vendido Pero tiene muchísimo gol Tiene muchísimo gol Andrés Silva Es increíble Que ha salido Ha marcado goles Es increíble Es increíble lo que ha conseguido Pero Pero eso va ahí Eso va ahí Esto es así El trampaso está ya cerrado Esperemos que El sustituto Venga ya también Con mucho gol Que bien Que bien Ahora la jugada Dembélé Abriendo para Ballerín Y Ballerín Dando el pase atrás Para que Jeyton Sancho Haga el cuarto Y entiendo que es Último gol del partido 4-0 Pensaba Pensaba que volvía a entrar Tío Andrés Silva Es increíble Tío Andrés Silva es muy buen jugador Para tener solo 81 de media 4-0 Ganamos Ahí vemos la celebración Del equipo Ha sido un gran partido Mejor segunda parte Que primera Sinceramente También hay que entender Que el equipo El Palmeira Supongo que estaría Más cansado De la segunda parte No le ha dado el físico O no le ha dado el nivel O no sé Lo que sea Pero la segunda parte Los hemos pasado por encima No como la primera Que ha sido bastante más Complicada También porque el equipo De verdad Pues no he dicho Lo del primer gol Lo digo en serio Lo he dicho en serio Después el equipo Como que ha estado Un poco mejor Pero en serio Le pasaban los balones Por el lado Los jugadores no reaccionaban Le rebotaba el balón Y salía 4 metros En otra dirección Estaban pasando cosas muy raras La verdad La primera parte Y en la segunda El equipo ha mejorado Claramente Vemos aquí al equipo Celebrando este trofeo Este mundial de clubes Que hemos conseguido Y poco más Hombre partido para Andres Silva No me extraña No me extraña Porque ha salido De la segunda parte Y ha revolucionado todo Es que hasta que no salió Andres Silva No hemos marcado el segundo gol Y a partir de la llegada De Andres Silva Ha llegado el segundo Ha llegado el tercero Y ha llegado Ese cuarto Y último gol No sé si con esto Sí Con esto vamos a dejar El episodio de hoy Quedan tres partidos Para acabar El año Para llegar a ese mercado De invierno Y me gustaría Echar un ojo aquí En obcecciones Con Ismael Azar Del Newcastle United Y mejor jugador Para Andres Silva No sé si Andres Silva Ha jugado a la semifinal Creo que no Pero vamos Mercido el hombre del torneo Primera Primera mundial de clubes Que conseguimos Y aquí veis Que hemos conseguido Los Los tres títulos Que llevamos En esta temporada 2020-2021 Y ya tenemos Un título al menos De cada competición Vale De las seis competiciones Que podemos llegar A disputar Vamos a entrar En negociaciones Para ver esto Ismael Azar Que me interesa Realmente Y es que son Dieciséis millones ¿Este jugador Yo lo tenía en venta? No sé si lo tenía en venta Este jugador Va a seguir subiendo Es joven Tiene veintidós años Yo creo que lo tenía Cedible, ¿no? No, lo tenía Trabajable Pues fíjate tú Igual lo vendo Igual lo vendo Porque sí Puede tener buena progresión Y tal Pero es que en este momento No es nada necesario Es que en este momento Es completamente Prescindible Eso sí Voy a pedir el máximo Porque si tiene veintisiete de valor Yo no te lo voy a vender por dieciséis Como comprenderás Este maravilloso juego Quiero entrar en otros equipos Para ver No tenemos ninguna negociación abierta Vale, voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Andres Silva está ya vendido Y en sustituto de todo Yo creo que va a ser Timo Werner Jugador que tiene una cláusula De sesenta y cuatro Pero que está jugando en el otro Es decir No está jugando en ningún club Es un jugador Que al principio Tiene que venir más barato ¿No? Vamos a ver que Que se puede negociar con él Vamos a ver que se puede negociar Con Timo Werner Porque es un jugador que realmente me interesa Un jugador que realmente me interesa Y si lo puedo traer por veintiocho millones Vendiendo a Andres Silva Por casi cincuenta Hombre, la cosa pintaría bien Y lo voy a ir negociando Porque claro Una vez entremos en el mercado de invierno Andres Silva se irá El día uno En principio Andres Silva se irá Y voy a ir iniciando la negociación Con Timo Werner Para tenerlo disponible ya Para el partido del Valencia Que es el primero del mes de enero Nada más Vamos a dejar este episodio por aquí Timo Werner Lo vamos a tener ahí negociando Andres Silva se irá Veremos que pasa con Suárez Que pasa con Sergio Busquets También que lo tenemos por ahí Con esa oferta Y nada pues Espero que os haya gustado este episodio Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!